¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video de Buscando Motos Usadas. En este caso yo sé que muchos de ustedes me lo pidieron, si bien el público general en mi canal es de autos. Bueno, hay muchos fanáticos de motos, me incluyo, y cada tanto quiero mechar un poquito estos videos. Y hoy nos viene bien para ver nuevamente el delirio de precios de las cosas que se venden en Argentina. Acá hablamos de autos, de motos, pero vas a comprarte una campera y vale fortuna. Entonces, ¿está todo delirante el mercado? Y esto no es la excepción. Vamos a buscar las motos deportivas. Todos queremos llegar a una moto deportiva. Pero en Argentina es muy difícil llegar tanto a un 600 como a un 1000. Y si llegaste capaz que tenés 45 o 50 años ya te duele la espalda y no querés este estilo de motos. Entonces son motos que yo diría lo ideal, si podés comprar a los 25, sería clave llegar a tener estas motos. Vamos a ver cuánto están pidiendo en Argentina, por ejemplo, por un Honda CBR600 del año 1999. Están pidiendo 12.000 dólares por una moto que es carburada. Desde la última época de la CBR600 que venía a la carburación, luego incorporaron lo que era inyección. Pero esta del 99 es a carburador 42.500 kilómetros a Lega. Hace un año que está publicado. Muchas veces hablamos de los autos perno y clavos. Bueno, estas motos son hermosas y no importa que tengan muchos años, siguen siendo lindas. El tema es que se convierten en clavos por lo que piden en Argentina. Y volvemos a lo mismo, son motos capricho, ¿no? Es una moto que la uses en ciudad, realmente no son por la postura, por la temperatura que levantan, por lo que consumen. No son ideales para ciudad desde ya. Entonces es una moto para fin de semana, para salir a rutear, a fondear si querés y no mucho más. Entonces sí o sí tenés que tener un auto, sí o sí tenés que tener otra moto para moverte en ciudad si querés. Entonces es como un tercer, cuarto vehículo que podés llegar a tener y gatillar 12.000 dólares para un 99 escapa a la mayoría de las personas. Hace un año está publicado. Ahora, ¿qué me compro en 12.000 dólares en Honda CBR en otro país más civilizado y no con este delirio de precios? Bueno, ¿gastando la misma plata en realidad gastando 500 dólares menos? Bueno, en Estados Unidos te compras un CBR 600 del año 2021. 99 contra 2021. O sea, saltás 22 años en todo, en tecnología. Si bien este CBR 600 tampoco tenía tecnología de punta, aunque sea un 20-21, porque es de las 600 más de los japoneses que menos quieren, ¿no? Todos apuntan a una R6, a un Kawasaki, a un Suzuki, pero bueno, igual no deja de ser un caño. 11.500 dólares si la quisieras comprar afuera. Vamos a continuar porque esto recién arranca. Mirá los saltos. Te mostré 11.600, bueno, un CBR 1000 del 2007. En Argentina, hace 5 meses nuevamente está esto. 30.000 kilómetros. Después podemos debatir si los kilómetros son reales o no son reales. Eso está moviando por lo que dice el anuncio. Hermosa moto, pero esto no vale 18.800 dólares. Volvemos a lo mismo. Obviamente esta es inyección, pero este estilo de motos, al menos en esta época que no tenían tecnología, es una moto que no tiene ABS, por ejemplo. Entonces estabas pagando, si querés el chasis, el motor y unos frenos. Básicamente es eso. Y la facha y la potencia y las prestaciones que tiene. Pero no es como un auto que te va a dar mucho más, ¿no? Esto es otra cosa. Nuevamente es un capricho. 18.800 dólares no se vende ni por casualidad. ¿Cuánto vale? Lo mismo, lo mismo. Afuera, un CBR 1000 2007, si bien en este caso es toda blanca, realmente no me gusta. Me gusta que tengan esos color hinches. En la moto me gusta medio el color hinche, ¿sí? Cosa que en los autos no. En este caso, 7.000 dólares. Continuamos. Vamos con una de las motos más buscadas. En líneas generales a nivel mundial, lo que es un Yamaha GR6. Más que nada en estos años es el mejor diseño bajo mi criterio, puede tener un 600. La facha que maneja esta generación de R6 bajo mi criterio me gusta más todavía que las últimas, ¿sí? Que en un último modelo ha salido esa cola en punta, levantada, agazapada, la trompa, la verdad. Un cañón. Nuevamente. Motor, chasis y frenos. No le pidas mucha más tecnología en un 2013. Y por una, con muy bajo kilometraje y en muy buen estado, están pidiendo casi 20.000 dólares. 20.000 dólares en Argentina. Cuando un Yamaha GR6 afuera vale 7.800. ¡Epa! Se me está picando acá los dueños. Se está picando. Cuando me empiezo a violentar, me empiezan a tirar la cámara y acá la le paga el SIG. Acá no hay corte, no hay corte publicitario. 7.800 dólares por un R6. ¿Te imaginas si saliera esto en Argentina? Estaríamos todos con un R6 de suplente. Si bien yo no me quejo, me va muy bien con la Z1000. La uso todos los días, me morfa. Pero mi sueño realmente es tener una hermanita más, un R6. Esta es la moto que a mí me encantaría tener como 600 para salir a girar un poco. Obviamente la posición de manejo es durísima, durísima. Es muy tirada para adelante, uno de los 600 más radicales en la posición. Pero bueno, a 20.000 dólares no la compraría jamás ni aunque tuviese la plata para comprarla. Vamos con otro caso, la hermana mayor. Yamaha GR1, en este caso un 2010. A mí me gusta todavía más la trompa de la anterior, pero esta está muy linda. Un sonido muy particular, sí es un 4 cilindros, pero muy particular el sonido de las R1. A mí me gusta más el sonido más clásico de los 4 cilindros. Están pidiendo 22.000 dólares en Argentina cuando afuera sale 9.500. Y está bien, fíjate, 9.500 es un R1 del 2012, 7.800 es un R6 del 2013. Esto afuera, ¿ves? Afuera, precios normales en donde, puede ver que está bien. 9.500 dólares de esta moto estaría muy bien. 22 escapa a la mayoría de los mortales. Bueno, en este caso 19 días, pero son todas motos que pasan meses. Acá tenemos un Yamaha GR6 con la trompa nueva, como te decía. 25.500 dólares. Igual si te pones a pensar, esto es un 2019, 25.500. Y esto es un 2013 de otra generación más antigua con tecnología más antigua, 20.000. Como que acá, hasta en la misma Argentina, no hay mucha relación. Pero bueno, ya sabemos, siempre el cero kilómetro, tanto en autos como motos, ponen la base. Si vos tenés este estilo de moto, llena de impuestos, infladísimo el precio de cero kilómetro, ¿qué vamos a pretender? Que las que tengan 5 años, 10 años, 20 años, estén por el piso. No va a pasar nunca eso. Porque siempre la base de los precios la pone el cero kilómetro o las importaciones. Si abrían a importaciones y te dejaran meter motos sin matarte a tanto impuesto, esto va a tener que bajar. 25.500 dólares. Si bien es una moto mucho más moderna que la otra RC que te mostré, es carísimo esto. Cuando esta moto vale 13.000 dólares en exterior con 8.600 millas. En este caso, bueno, otro color. Obviamente hay muchas combinaciones. Obviamente a mí me gusta más la azul. Sí, la negra. Entre la negra esta creo que me quedo con la blanca o con las llantas así, amarillas, fluorescentes. Vamos con, bajo mi criterio de esta generación, la mejor 1000 de todas ZX-10R en diseño. Y es más, no sé si no me animo a decir que es el 1000 que más me gusta en la historia. Y en estos colores Kawasaki característicos, verde y negro, espectacular esta moto. Espectacular esta moto. Me fascina. Como bien dije, la R6 del 2010, si se quiere, de las mejores 600, Kawasaki Ninja, en este caso del 2000, a partir de 2017 creo, en 2016 ya tenía este pequeño restyne en la trompa y en la cola. Una maravilla. Misil. Obviamente misil, estamos hablando de motos que superan los 300 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, 30.000 dólares, muchachos. Volvemos a lo mismo que decía al principio. ¿Quién puede gastar 30.000 dólares en un Kawasaki del 2018? Si gastaste 30.000 dólares en esta moto, tenés un auto de 60.000 dólares. Tenés una camioneta, tenés un auto compacto y tenés hasta una moto de baja cilindrada. Esto es un cuarto móvil. No. Desde ya primer auto o primer móvil, digamos primer vehículo para moverse, no va a ser jamás. Y segundo, hasta ahí nomás, es 30.000 dólares. ¿Cuánto vale afuera? 13.400. Hasta ahora, de todo lo que te mostré, no llega al precio. Yo pagué mi Z1000 hace tres años atrás. Yo la pagué 14.000. Hoy mi Z1000 vale 18.000 dólares. Un 2010. Y por la plata que pagué hace tres años atrás, afuera tendría un ZX10R. Que es mucho más radical, mucho más potente y otro concepto de moto, ¿no? Continuamos, vamos con los últimos dos. Y bueno, si ya los BMW en formato auto, vamos a decir, te piden fortuna, imagínate lo que te pueden pedir con la marca BMW en motos pista. Este es un BMW S1000R, estética polémica. Hay mucha gente que le gusta. A mí me gusta. El Colín me encanta la parte de esta, tipo tiburón, me encanta. La trompa todavía no termino de cifrarla, como que estaba guiñándote un ojo, media tuerta, un ojo chiquito, un ojo grande. Medio raro esto. Media visca, ¿no? Media rara, pero bueno. No deja de ser uno de los mejores mil y que se pone palo a palo a las japonesas y le da, te diría, a muchas de las japonesas, arriba. Un misil de moto. Ahora, nuevamente. 29.500 dólares. Hablando del delirio de precios en Argentina, 8 meses está publicada. Yo, por esta plata, me voy por un ZX10R. Por más que te diría que esto puede que anda de palo a palo y no sé si anda un poquito más de ese mil. Pero me parece un despropósito para un 2013. Cuando afuera, están pidiendo nuevamente 14.000 dólares. Fijate que tiene una coherencia las motos en exterior. 14 esta, un poquito menos la ZX10, un R6 más barato, un R1 un poquito más barato esto. Está todo un precio bastante coherente. 14.000 dólares vale un S1000 del 2013. Y, por último, te quiero mostrar un S1000 moderno. Que, nuevamente, las motos modernas no me está gustando mucho el diseño. Mirá qué es este Colín. A ver si tengo una foto. A ver si opinás igual que yo. A ver, un primer plano del Colín no tenemos. Bueno. Para que te des una idea, las luces traseras, vamos a decir, de esta moto están incluidas en los giros. O sea, acá no hay una luz debajo del Colín. Un espanto. No me gusta para nada. Sin duda me gusta más la tuerda, si querés, la anterior. La trompa está más o menos bien. Igual más allá del diseño que a mí puede gustarme mucho o poco. Es un misil. Y del precio. 50.000 dólares. 10 meses que está publicado. Muy tussada, eh. 7.700 dólares. 50.000 dólares están pidiendo por esta BMW. Moto deportiva. Y afuera, 17.000 o 18.000 dólares. Es lo que saldría a tener esta misma moto. Que no sé si no tiene alguna reforma. Ya estamos viendo el escape. Está modificado. 50.000 dólares contra 18.000 dólares. La misma moto en este caso es un 20-21. Y este era un 20-20. Encima, un año más nuevo. ¿Hasta qué hemos llegado, gente? Si ustedes me dicen, ¿cuál es tu sueño? Y bueno, a ver. Si bien yo ya tengo un 1.000 en Naked, no sé si tendría un 1.000 en pista también. A mí me gustaría realmente, mirá con lo que me conformo, tener por lo menos un Yamaha del 2010 o 2011. El tema es el siguiente. No estoy dispuesto a pagar bajo ningún punto de vista 20.000 dólares, 17, 18, por estas motos. Uno dirá, bueno, Ale, es lo que sale. Yo puedo decir, y sí, es lo que está saliendo hoy en día. Siempre fueron carísimas, carísimas en Argentina. Pero cada año que pasa parece que se venden menos y los precios de los dueños la ponen más arriba. Entonces, yo no entiendo si las quieren tener de colección, clavadas en el garage toda la vida. Pero no veo a nada en Argentina que se venda. En cambio, si la viera a 7.800 dólares, mañana mismo estaría yendo a comprar un Yamaha R6. Hasta acá estamos, hemos llegado, hasta que hemos hablado, iba a decir. Por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los autos que manejo los domingos 20, 30 horas. Déjame tu comentario de qué opinás de los precios de la moto en Argentina. Botón de suscripción. Nos estamos viendo la próxima. Chao.